Activistas y organizaciones latinas reaccionaron alarmados ante la decisión de la Corte Suprema de permitir que el censo termine antes de tiempo. La oficina del censo confirmó que la recopilación de datos concluye mañana, aseguró que hasta el momento han contabilizado más del 99% de las viviendas. Sin embargo, activistas pusieron en duda este dato, alertan que la comunidad latina debe apresurarse a llenar los formularios del censo. No significa que solo porque contaron a cada casa que pudieron contar de una forma precisa y justa, porque sabemos que no pudieron agarrar todos los datos que son necesarios como etnia, raza, etc. Y también sabemos que muchas personas ya se han movido de sus hogares a partir de abril primero por la pandemia. Según los activistas, el conteo inexacto de los latinos en el censo pudiera repercutir en que haya menos representantes políticos de nuestra comunidad.